En el día de hoy estamos anunciando el plan de la educación rural Ángela Peralta Pino que va a iniciarse con una acción que tiene que ver con favorecer la conexión con Arraigo, la distribución de más de 4.000 celulares a los alumnos del primer año de la educación secundaria en la ruralidad, una política que el gobierno de Omar Perotti viene desarrollando, fortaleciendo el derecho a la educación en función de los relevamientos que hemos tenido en las mesas territoriales, en los conversatorios, en las distintas reuniones que se han podido establecer en un tiempo tan complejo como el de la pandemia, se ha detectado que en aquellos lugares donde no hay conectividad y no hay posibilidades de establecer una relación en la virtualidad a través de las computadoras, el teléfono celular sigue siendo un elemento digital utilizado y muy solicitado. Por lo tanto, esta política universal, es decir, está destinada a todos los alumnos del primer año de la educación secundaria de escuelas estatales y privadas de la provincia de Santa Fe, es el puntapié inicial de una asistencia particular a la enorme necesidad de conectarse desde la ruralidad. Esta política está acompañada además por una beca de conectividad que les va a facilitar a los alumnos, además de la compra del chip y el primer paquete de datos, también la provisión mensual de un plan básico para poder mantenerse conectados con la escuela. Y creemos que es un avance importante en función de que las evaluaciones nacionales también han arrojado la información de que la telefonía celular es una de las herramientas más utilizadas en tiempos de educación en la distancia. Es una inversión de 81 millones de pesos entre los dispositivos digitales y las becas de conectividad. Abarca 237 escuelas de todo el territorio provincial y para la provisión de unos 4.000 alumnos del primer año de la educación básica secundaria.